¡Adiós! 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 ¡Dale, guapa! Excel de alus, tectú, encántate, domino. Primeras funciones, un canto de ilusiones, temblutos que pueden, un alma dominada. Primeras funciones, un canto de ilusiones, de quilos que pueden, blanca, 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 trae miaol ahála... na-la-la-la-la-la... na-la-la-la-la-la... na-la-la-la-la-la-la... na-la-la-la-la-la-la-la. Primeras funciones, ahora la llave y digamos, venezios en su momo. Esas sonoras levantan el morlo. Ahí son mata que eso, son corazones del pueblo, en la campaña del bosque me adrem мной. Y de una bruja que roba tus sueños En su caldero está listo el brebaje Lo volverá si no habrá quien desolver Esta semana una cana de ancianas Pezalas de mosca, una pizca de sal Cosas de vino, muertos de frío De pasta, de araña, de estrella, de mar La, 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 la Que todas las frutas estrem iv Y de esta emociones y un canto de ilusiones En brujos se pueden un alma domina De ventas opciones, girando en millones En chistos se pueden un alma adorada La 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 Expella tu espetrazur Mi casa es dominos De ti ti tu sota luz Mi cantado silencio Aparece un dispensión Por tus tiempos se le trius Todavía te pide luz Se ven sol y a solo luz Especialmente el trato Enquantado el ámbito De los vidos toda luz Enquantado silencio ¡Yepi!